Muchas gracias, presidente. Adelante, senador. Bueno, cuando conviene se invoca la ley aquí y cuando no conviene se invoca el acuerdo parlamentario. Escuchamos con atención al señor Dante Delgado. Pero aquí viene a hablar como si de veras tuviera la autoridad moral para hacerlo. No la tiene, no tiene la autoridad moral. Ustedes se robaron el águila de su partido Movimiento. Le robaron el águila al Movimiento de Regeneración Nacional. Se quedaron con el águila. Son abusivos y no tienen memoria. Orden, orden. Y tienen más. Félix, permítame, senador. Félix, 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 permítame. Yo le recomiendo que se serene porque por eso dan los infartos. Félix, cálmese, no está tan chiquito, ya está grande, relájese, tranquilícese, por favor, no se ponga así. Vamos a debatir. ¿Cuál es su inconformidad? ¿Cuál es su inconformidad? De que no le dan lo que quiere. Tranquilícese, no golpee eso porque es sagrado, es nuestro centro de trabajo. Tranquilo, Dante, Delgado, tranquilízate. Orden en la sala, senador Dante. Nada más se va a hacer lo que establece la ley, no lo que usted diga. Ni sus gritos, ni sus ademanes nos van a convencer. No les toca más que lo que les corresponde y lo que dice la ley. Yo sé que usted no tiene un pelo de tonto, señor senador. Pero mire, no nos venga a sorprender, no venga aquí a hacerse el mesías, hasta del grupo independiente, que también quiere ser tomado como un grupo parlamentario. Aquí está el reglamento, aquí está claramente cómo van a ser grupos parlamentarios si no tienen partido. Son un grupo plural sin partido, pero no son un grupo parlamentario, por lo tanto tampoco pueden estar en la mesa directiva, no pueden estar en la comisión permanente. No hable de más, señor Dante, no se haga el protector de una partecita ahí que usted la hace de líder. Pero mire, para que esté más sereno, dígame usted en qué ley, en qué artículo se fundamenta para decir que no han sido considerados y tomados en cuenta. Dígame en qué artículo, en el artículo cero de Dante, no existe, por lo tanto no tienen razón. Y no van a ganar la presidencia de la República nunca, nunca. Y es más, no le va a tocar ver, ¿por qué? Porque la Cuarta Transformación ha sentado sus bases en la República Mexicana, con este gran presidente de la República, que usted traicionó, y que es el mejor que hemos tenido en México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva López Obrador! ¡Fuera los traidores! ¡Fuera los reaccionarios! Muchas gracias.